Tenemos hambre, queremos comer, 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 queremos comer Sangre coagulada, revuelta en ensalada Vomito caliente, que sea de un pariente Mocos bien verdosos, de un viejo apes Niños, están cantando en su casa, están cantando conmigo, por favor, vamos Juntos, juntos Pero no, que juntos cantemos la canción Queremos comer, 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 queremos comer, comer, comer Sangre coagulada, revuelta en ensalada Vomito caliente, que sea de un pariente Mocos bien verdosos, de un viejo apestoso Hígado picado, de sapo reventado Queremos comer, 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 queremos comer, comer, comer Caca bien pastosa, que sea resbalosa Un eructo fuerte, que huela hasta la muerte Y un escupitajo, si es con sabor a ajo Y no se me olvida, tampoco la bebida Pues si esta receta le cae mal al vientre Tome pis caliente, que se le pasará Listo Bueno niños, nos quedamos aquí con Pablo terminando el dibujo Y ustedes se quedan en su casa, cantando o terminando el suyo Chao, un abrazo fuerte Gracias por ver el video